En primer lugar, manifestar la sensación de felicidad. Me siento honrado y agradecido de tener la posibilidad de formar parte de esta prestigiosa institución. En cuanto al plantel, puedo asumir que vamos a gestionar un plantel compuesto por futbolistas de jerarquía. Y en cuanto a la forma o a ese modelo que describí anteriormente, si hay variaciones y modificaciones, se irán haciendo efectivas con el transcurso de las sesiones de entrenamiento. Emeléx podrá sufrir variaciones en cuanto a nombres y a esquemas. Pero en primer lugar, buscaremos poder potenciar y aumentar las capacidades de estos jugadores y encontrar los intérpretes que representen el modelo de juego que nosotros proyectamos.